Bueno, creo que estamos ya al final del capítulo de los frenos del día 6. Como podéis ver, estamos dentro del coche ya. He puesto las pinzas, bueno, ya sabéis, pastillas nuevas también. Y esta mañana le hemos puesto ya el líquido LHM, lo hemos sangrado bien y ahora he salido a probarlo. He hecho un kilómetro. He ido justo de casa, con cuidado, hasta el polígono. Ahora estoy en el polígono y por lo visto parece que de momento frenas. Supongo que se tienen que adaptar bien las pastillas o los discos. Vamos a ponernos en marcha y os comento un poco las sensaciones que tengo. Estamos, ya os digo, he hecho un kilómetro como mucho. Voy a arrancar. Estamos en pruebas. O sea, a lo mejor, supongo que yo use todo bien. Voy con un poco de miedo que no pierda yo líquido por algún sitio, que no me pierda presión. O sea, por eso he preferido venir aquí. Porque es un sitio que es sábado por la mañana. Hay pocas empresas que trabajen y realmente hay mucha tranquilidad ahora aquí en el polígono. Bueno, sensaciones que tengo. Lo primero que me ha chocado mucho es que parece que el pedal se me va muy para el fondo, para frenar. Luego, no sé, enseguida te acostumbras, ¿no? Al primer momento cuando he frenado parecía que se quedaba muy para abajo el pedal. Pero es que también sí que es cierto que es que antes no tenía recorrido apenas el pedal. Bueno, apenas no, no tenía recorrido. Lo tocaba y frenaba. Tampoco supongo que muy bien no estaba. Se parece más ahora al tacto que tengo con el Meari, que le hicimos también los frenos de hace unos años. Y es más parecido. A lo mejor diría que tiene un poco más de recorrido este. Pero vaya, yo creo que son más las sensaciones que me da a mí. Ahora estoy circulando a 40 por hora. Llego a un stop, freno y bien. Ahora poco a poco voy a empezar a probar a aportar un poco más el freno. A ver si tiene que pasar algo que pase, ¿no? Vamos a irse a caso a la calle de atrás, que es más tranquilo. Que por aquí sí que veo que hay un poco de movimiento. Y ya está. No sé si puede ser que haga falta sangrarlo otra vez. De momento, circulo bien. No tengo que estar dándole vueltas. O sea, parece que va normal. Lo único que noto raro es el tacto. Lo noto como demasiado fino. Estaba acostumbrado a que era un freno muy... No brusco por potencia. Sino que es que no tenía nada de tacto. Era... Tocabas y frenaba. Ahora nos pondremos detrás de este camión. Claro, veo que por aquí también han puesto resaltes. Aquí tengo que no venía aquí. Han puesto resaltes para que no corran los coches. O sea que será ideal para poder frenar. Vale. Me la voy a... Una vez que me da para coger un poco de velocidad desde detrás del camión. Y donde veo un sitio donde parar y frenar un poco. Ahora estamos yendo a 50 km por hora. Voy a probar de frenar aquí un poco fuerte a 50 km por hora. Voy a probar sin tocarlo. Vale, perfecto. Vale, frena bien. Frena bien. Vamos a pulmar. Me ha parecido... A lo mejor ya es la sensación mía porque me he metido para el artén que se iba un poco a la derecha. Voy a probar de frenar soltándolo. A ver qué tal. Aquí voy a probar sin tocarlo. No, perfecto. Perfecto. Va recto. No se ha movido nada. No, no, no. Parece que bien. A ver, para el relieve. Veis, ahora aquí me he encontrado con este relieve de golpe. Y no he frenado apenas porque solo he acariciado un poco el pedal por lo que venía acostumbrado yo de este coche. Es que parece que no, pero te acostumbras a cada coche y cuando te subes a uno, ahora aquí que ya voy con tiempo, si freno bien, pedal más para abajo y listo. No sé, la primera sensación cuando te acostumbras es que parece que lleves un coche distinto, pero que vas bien. Vas bien. De momento bastante contento. Tengo ganas luego, ahora no quiero circular tampoco mucho, solo quiero verificar que todo esté bien en marcha y cuando llegue a casa echarle un vistazo que no esté perdiendo algo de líquido por alguna junta o por algún sitio. Ya por eso tampoco le he puesto el soporte de la rueda de recambio, ni los tubos de la calefacción, todo esto de momento no le he puesto nada. Vale, vamos a girar por aquí. Aquí hay bastante movimiento, supongo que hay alguna empresa grande y ya está. Voy a girar aquí y me voy otra vez por donde llegamos. Bueno, esta calle de aquí parece que es la más tranquila, es la del final ya del público, ¿no? Esta, por esta zona era muy típico aquí, bueno, supongo que aún lo sigue siendo. Aquí venía la gente con, o con amigos o con los padres o lo que sea, a hacer prácticas de conducir, la que yo cuando la gente se tiene que sacar el carnet. Yo mismo lo había hecho con algún amigo cuando nos teníamos que sacar el carnet de conducir. Me acuerdo con uno que él venía por un, me dejaba un Renault, un Super 5, y yo le dejaba, porque él se estaba sacando carnet de moto, tenía carnet de coche, no tenía carnet de moto. Se estaba, se estaba sacando carnet de moto y yo le dejaba mi Derby FDS, una 50 que tenía yo, para ir acostumbrarse al cambio de marchas y tal. Y bueno, le dejaba la moto y mientras yo cogía su coche y dábamos vueltas por aquí. No sé si aún sigue viniendo gente por aquí a hacer esto. Pero sé que luego ya de más para acá, por los fines de semana, venía la gente aquí, se juntaron con los coches, hacían un poco de carreras, supongo, bueno, aquellos que se venían un poco arriba y creo que luego aquí vino la policía y empezaron a controlarlo. Por eso han puesto estos resaltes, porque esto es una recta muy larga que va de punta a punta del polígono, tiene varios kilómetros y está lleno de relieves. Esto es que son bastante grandes, además. Bueno, yo creo que voy a, tal como veo que va bien, lo puedo conducir, no lo que más, primero sí que me ha chocado esto del tacto, pero no va más, ni varía, ni se vuelve más duro, ni se me va más para abajo, o sea que está bien puesto. Claro, yo lo que son las pinzas, al final, no sé si lo habéis visto en los otros vídeos, las abrí, las limpie bien, le salgué los pistones, y le cambié, compré el kit de reparación, y cambias todas las puntas que hay dentro de la unión de las pinzas, las que hacen como de segmentos, ¿no? los pistones, todas las puntas son nuevas y las de los conectores de los pasos del líquido de LHM, bueno, y pastillas, y el propio líquido de LHM, ¿vale? O sea que voy a pararme un momento aquí. Bueno, estoy contento, ¿eh? Yo creo, ahora cuando llegue a casa le echamos un vistazo, a ver que no tenga fugas, parece que va bien. El freno de mano, bueno, no lo he probado ahora aquí, tampoco es cuestión de probarlo en marcha, ¿no? Pero sí que tengo que verificar que no se vaya, con el freno no se vaya, que no frene más un lado que otro, porque esto una vez en la ITV ya me tumbaron la ITV, porque el freno de mano frenaba mucho más en una rueda que en otra. Luego eso lo tengo que comprobar un poco. También tengo ganas cuando llegue a casa, lo que haré para comprobar un poco, quiero con un gato levantar cada rueda y ver el roce que hay, si frena mucho o lo que sea. O sea que voy tirando porque me está dando todo el sol aquí en la cara. Y ahora ya se empieza a agradecer el sol, pero molesta un poco. Me he dejado las gafas de sol. Porque hacía, claro, es que hacía... Es que, claro, esto es otra cosa. De cuando puse el primer vídeo, que lo he subido en dos o tres vídeos, solo cuando he grabado lo poco que he grabado, porque ya os digo que siempre a mí me da un poco de pereza grabar y yo no edito los vídeos, que a veces puedo cortar el final, ¿no? Yo qué sé, porque no salga ahí tu mano dándole al stop o cualquier cosa de estas. Pero básicamente subo tal cual y ya está, porque no sé hacerlo ni tampoco me gusta entretenerme ahí a poner cosas en los vídeos y tal. Vale, solo para contar un poco mi experiencia con eso, pues si alguien se encuentra le puede servir por algo. Y luego, pues es lo que os contaba del primer vídeo, claro, que fue cuando, después de que me quedé yo sin freno, de esto hace prácticamente dos meses, porque si no recuerdo mal, yo me quedé sin freno, o fue a finales de julio, día por la noche. Luego, prácticamente son dos meses ya lo que han pasado. Han habido las vacaciones también de verano por medio y tal. Estamos ya yendo para finales de septiembre. O sea que, claro, yo las cosas me gusta. Hacérmelas yo, no porque lo haga mejor que un mecánico, claro. Lo harán mucho mejor siempre un mecánico. Y tal, pero a mí, bueno, estos coches son una afición. Luego, también dentro, para mí, dentro de la afición de los coches, entra eso, el hecho de aprender su mecánica y poder, pues eso, ¿no? Hacer tú mismo el proceso de arreglarlos y mantenerlos hasta donde llego. Si me viera muy apurado, pues siempre, bueno, siempre que me he visto apurado, con los amigos he tenido suficiente. Tengo amigos que también son profesionales. Luego, con los que ellos me han ayudado, pues nunca he tenido que llevar el coche a un taller y dejarlo. Eso también me ayuda económicamente a poderlos tener. Claro, si los tengo que llevar muy subiendo yo al mecánico, eso también cobran lo que tienen que cobrar ellos. ¿Vale? Pues venga, dejo esto aquí. Si acaso os comento ahora al llegar a casa, le hago la última revisión a ver qué tal está todo. Bueno, ahora ya dentro del garaje voy a levantar un poco cada rueda y a ver qué roce tiene. Yo creo, me da la sensación que voy a aflojar un poco las pastillas del freno de mano. No sé si esto lo podré apreciar así. Ahora lo probaré. Bueno, pues vamos a levantarlo que este gato lo voy a estrenar hoy. El amigo que vino a ayudarme un poco con lo de los frenos me ha ayudado esta mañana a purgar. Viene y a más a más me regala un gato. Había que arreglar un poco una cosilla que tenía un poco de guerra, pero bueno, está perfecto y yo creo que para mí me va a ir de perlas para hacer esto y no tener que usar el gato del coche que es un poco lento. Bueno, perfecto. Ok. Vale. A ver, se note el roce de las pastillas que supongo que esto es normal, que se note frenada no se nota, pero el ruido que hace, claro, yo no sé si también es del del freno de mano o solo la o sea, fino va, fino va, yo diría que no se nota, frenado no se nota, pero sí que ahora con estas dos tuercas de guiesta que son unas excéntricas, esta y esta de aquí, las puse, yo creo que las puse muy muy justas porque el freno de mano medio recorrido y está a dope, ¿vale? O sea que les voy a dar un poco más de juego y volver a probar a ver si así no tiene tanto, tanta fricción que yo creo que en parte viene de aquí. Pues ahí está, las he aflojado un poco, les he dado un poco más de espacio para que queden más separadas y el gato, este pierde presión, a ver, está muy bien, está perfecto, me sirve irá igual porque le puedo poner los caballetes debajo cuando tenga que trabajar pero al cabo de un poco pierde presión y baja, pero bueno, la cuestión es que ahora yo creo que está bien, ahora tiene menos fricción que antes, yo creo que rozaban demasiado, ¿vale? Lo volveré a probar. Otra cosa que ahora le estaba dando vueltas, alguno de vosotros lo sabréis porque por lo que veo en los comentarios hay gente que entiende bastante más que yo y me ha ayudado bastante. Tengo una duda que me ha surgido ahora, eso que digo yo que el pedal me parece que baja demasiado yo esto no veo cómo se regula porque las pastillas no las puedo, yo no puedo regular la aproximación pero si le pongo más líquido de freno tengo menos pedal supongo, ¿verdad? porque si si yo vacío ahora y le saco líquido el pedal se me irá más para adentro si le, o sea, quiero decir a lo mejor voy un poco justo de líquido creo que lo probaré de echar un poco más de líquido de freno a ver si así el pedal me frena antes ¿vale? no sé a ver si si alguno vosotros en los comentarios me lo puede aclarar si puedo regular que me suba más o sea que frene o sea que frene antes poniendo un poco más de líquido que tal vez creo que a lo mejor voy justo porque del LHM ahora mira tengo por aquí el tengo por aquí la botella a ver si puedo pasar vale mira yo no sé cuánto líquido va esto es lo que le he echado ¿vale? sí que lo hemos purgado ya hemos perdido un poco de líquido ¿vale? pero quiero decir llevo menos que esto no sé qué cantidad realmente lleva a lo mejor es que me falta echarle un poco más ¿vale? si alguno de vosotros me puede ayudar a tal mira yo el otro día compré esto para el Meari ¿vale? ¿sabéis dónde va esto? venga a ver si alguien lo sabe una cosa que me hacía falta del Meari hace 14 años que me falta poner esto al final se lo voy a poner pues bueno si no si no hay nada de nuevo aquí se queda se queda el tema de los frenos ¿vale? después de dos meses yo creo que lo dejamos por terminado y si hay otro capítulo es porque me salen más problemas este fin de semana lo voy a probar un poco más lo voy a probar más porque el fin de semana que viene tenemos ruta ruta que me van a salir 150 180 kilómetros van a caer con este ¿vale? o sea que espero que esto tiene que quedar bien esta semana sí o sí que me van a salir y que me van a salir